Necesito desatar tu amor Para hacerme alejar en mi tempestad Pensando en ti Un sueño inalcanzable que no dejo de pensar Tenerte a mi lado, quererte y poderte amar No me había pasado nunca jamás en mi vida Desperto pensando que algún día tú serás mía Avanza el reloj, las horas se me detienen Quiero andar contigo pero algo a mí me detiene Buscaré una forma para ganarme tu amor Y ya de pasada te robaré el corazón Porque eres tan linda, la verdad no sé que tienes Esa linda cara hace que yo me desespere Te quiero tener y a la vez te quiero besar Quiero ser diferente y no volver a tropezar El tiempo es muy lento, va pasando lento Quiero que te des cuenta de lo que por ti yo siento Un amor sincero lleno de felicidad No quiero perderme y hundirme en la soledad Algún día te tendré y mi amor te entregaré Con besos y caricias tu cuerpo recorreré Pensando en ti me la paso cada segundo Niña tú eres mi vida, niña tú eres mi mundo Algún día te tendré y mi amor te entregaré Con besos y caricias tu cuerpo recorreré Pensando en ti me la paso cada segundo Niña tú eres mi vida, niña tú eres mi mundo Mi corazón herido no deja de sangrar No sé si algún día yo te podré abrazar o besar o tu rostro acariciar Te amo de verdad, si me haces caso te brindaré lealtad Niña no puedo negar lo que te amo, no me quieres verme Cuelgas cuando llamo, me sacas la vuelta, no quieres ni verme Me traes enamorado y no puedes entenderme En tus brazos envolverme es lo que yo quiero Yo te daré amor y créeme es sincero Dices que no se puede y me niego a creerlo Tus lindas mejillas por fin poder besarlas Siempre pienso en ti, no sé lo que me pasa Que no sea ver como me dice la raza A mi no me importa, te amo de corazón Siempre por las noches agarro mi rosario y te hago una oración Cada vez que me rechazas te rompen pedazos de alma Por eso ya no tengo, por ti linda dama Mi corazón te ama, pero eso no te importa No es que seas mala, eres la persona más linda Aquí te esperaré hasta que llegue ese día Cuando me puedas querer y se cumpla mi fantasía Querer el poder Algún día te tendré y mi amor te entregaré Con besos y caricias tu cuerpo recorreré Pensando en ti me la paso cada segundo Niña tú eres mi vida, niña tú eres mi mundo Algún día te tendré y mi amor te entregaré Con besos y caricias tu cuerpo recorreré Pensando en ti me la paso cada segundo Niña tú eres mi vida, niña tú eres mi mundo La esperanza muere al último aunque tú no me lo creas Yo quiero que veas que seamos de verdad Has sufrido en el amor, date una oportunidad Porque aunque tú no quieras te llegaré a enamorar Eres como una estrella que se refleja en el mar Eres como una estrella muy difícil de alcanzar Quiero estar contigo, no lo puedes comprender Porque eres el más lindo, más hermoso y bello ser Pensando en ti Me paso el día pensando en ti Me paso el día pensando en ti